Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, se considera como una de las pioneras del mundo de las telenovelas. Gracias a su trayectoria, pero sobre todo a su capacidad actoral, fue galardonada en varias ocasiones. En algún momento la metería a la cárcel el primer actor, David Reynoso, por una penosa razón. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Blanca Torres Pérez nace un 18 de enero de 1928 en la Ciudad de México. Perteneció a una familia con poder adquisitivo, situación que la lleva a tener una educación en los mejores colegios de la Ciudad de México. Siendo adolescente, decide tomar clases de actuación en la escuela de Andrés Soler. Ya para 1960, Rafael Van Kels la habría apoyado para que ingresara de manera directa al mundo de la farándula, puesto que éste afirmó que tenía una técnica interpretativa casi perfecta. Se sabe que posteriormente participó en la Compañía Nacional de Teatro, donde conquistaría a propios y extraños. Ya para 1973 estaría trabajando en la pantalla grande con la película El amor tiene cara de mujer. Se sabe que la crítica la recibiría con sobrados elogios. En algún momento se le atribuyó un tórrido romance precisamente con Rafael Van Kels. Sin embargo, pronto se desmintiría esta relación. Esto por falta de pruebas. Tuvo en su haber más de 20 telenovelas y 15 películas entre las que destacan El carruaje 1972, Bianca Vidal 1982, Cuna de Lobos 1986, El pecado de Uyuki 1988, entre otras. En lo que respecta a la pantalla grande, podemos mencionar La pasión según Berenice 1976, Naufragio 1978 y María de mi corazón 1979. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que se casó con el actor Miguel Gómez Checa, con el cual duraría hasta que la muerte lo separó. Producto de esta unión engendraron dos hijos, los cuales no se dedicarían al mundo de la farándula. Aunque también se sabe que existe otra versión la cual afirma que sus hijos se convirtieron en importantes productores en el cine centroamericano. Blanca fue una mujer que le gustó el activismo político, situación que la llevó a ostentar diversos cargos en la Asociación Nacional de Actores. Incluso llegó a postularse para la Secretaría General. Sin embargo, en varias ocasiones se le habrían ganado. En 1982, Blanca habría tenido severos problemas con el secretario general y primer actor David Reynoso, ya que éste, según se afirma, quería culparla de algunos malos manejos financieros. Sin embargo, ésta, teniendo pruebas de su mentira, lo habría amenazado con meterlo a la cárcel. Al siguiente año, David, viendo un panorama complejo, tomó la decisión de reunir algunas evidencias falsas para inculparla de fraude. Acto seguido, en un largo juicio, ésta caería por unas horas en la cárcel. Afortunadamente, sus talentosos abogados la sacarían de manera inmediata. Posteriormente, se sabe que esta gran actriz habría realizado una importante campaña dentro y fuera de la Asociación Nacional de Actores, para que David Reynoso dejara la Secretaría General. Ya para 1984, éste estaría fuera de la asociación. Blanca, en el año 2005, comenzaría a tener problemas de osteoporosis, situación que la llevó a caer en el hospital. Lamentablemente, un 10 de julio del año 2006, perdería la vida a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima.